Mientras tanto, la senadora Portabasco, Mónica Fernández Balboa, bueno pues, este día no tuvo una actividad, digamos, pública, no visitó alguna comunidad. En sus redes sociales continúa fijo el video de ayer, que fue bastante fuerte, cuando posteó la mezquindad, la avaricia y la miseria humana en su esplendor. ¿Les ha dolido a los senadores y senadoras del PAN la propuesta de la mesa directiva para que las y los senadores donen cinco días de su dieta para que a través de la Cruz Roja se ayude a los damnificados por el paso del huracán Otis en Guerrero? Pues no, no funcionó. Doble moral, como siempre acusó Mónica Fernández. No quieren apoyar a las víctimas, como le hicieron en el sexenio del usurpador durante las inundaciones en Tabasco, cuando solo mandaron costales y le echaron la culpa a la luna, en clara referencia a Felipe Calderón Hinojosa. Escuchemos, escuchemos parte de lo que ayer dijo en tribuna muy molesta Mónica Fernández Balboa, pues, diciendo aquí hay una doble moral. Si lo que lo necesitan son nuestros hermanos, hoy en desgracia, escucha usted. La presidenta del Senado de la República dio desde el inicio de la sesión un posicionamiento acordado desde la mesa directiva y además una propuesta muy concreta de que cinco días de nuestra dieta de las senadoras y los senadores pudieran ser proporcionados a ayudar en esta tragedia a través de la Cruz Roja Mexicana. Y al parecer la mezquindad, la avaricia, la miseria humana, les ha dolido en el alma que digamos que se va a donar cinco días de dieta. Eso ha generado, eso ha generado un odio y una resistencia de la miseria, de la miseria humana. Permítame, senadora Fernández, permítame, senadora Fernández, permítame, senadora Fernández, permítame un segundo. Donde nada más se pretende hacer politiquerías. Y quieren hablar de gobiernos. Orden en la asamblea. Quieren hablar de gobiernos. Yo soy de Tabasco. Y en el 2007, en noviembre del 2007, hubo una tragedia mayor. Y en esa tragedia mayor se inundó el estado de Tabasco. Y en el estado de Tabasco hubo inundaciones por lluvias atípicas terribles. La presa no liberaron el agua sabiendo que los índices... Permítame un segundito, senadora Mónica. Les pido, por favor, que nos permitan continuar con la sesión. Y les pido orden y respeto a quien en estos momentos está en la tribuna. ¡Gracias!